Subí con un músico, estaba haciendo una gira por todo el país que se llamaba Waldo Belloso Era un espectáculo integral porque tenía un ballet también Era raro en la época, ese era un espectáculo de esas características El espectáculo se llamaba Música América Era un recorrido por todas las canciones de Latinoamérica, desde México para acá O sea, más de 40 años Después volví con el trío San Javier Pero como Paz Martínez esta es la primera vez Realmente estoy muy ocupado en estos momentos porque además de mi show, además de mis viajes Yo soy director de SADAIC, la Sociedad de Autores y Compositores Y además tengo un programa de radio que sale todos los sábados de 9 a 12 de la noche por Radio 10 Un programa que se llama Noche de Paz Y es muy lindo el programa porque son entrevistas con artistas de todos los géneros Tango, rock and roll, folclore, música tropical Como yo no soy un periodista Tomamos un café y charlamos de cosas de grandes artistas importantes Pero cosas que no aparecen en Wikipedia Entonces es muy interesante, han pasado artistas maravillosos acá en nuestro país Tengo grandes amigos en Córdoba Sobre todo en Cadena 3 Soy muy amigo de Mario Pereira Somos muy amigos hace muchos años Y muy amigo de Ronnie Vargas Y ellos también me ayudan mucho porque cuando los artistas no tienen la posibilidad de estar mucho en los lugares Ellos siguen pasando canciones a los artistas y estamos O sea, volver a Córdoba para mí es muy lindo, es muy grato La pasé siempre muy bien Con él te vuelves miel Conmigo piedra Con él tú tienes piel Conmigo niebla Con él eres el mar Conmigo espuma Con él sabes amar Pero conmigo dudas Con él siempre con él Y yo estoy harto Y no me siento bien Con el papel de santo Yo no soy un cordero Y él no es un lobo Pero por él te mueres Y yo estoy solo Y mira qué heronía querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Por solo una brillada Y mira qué heronía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Tengo muchos proyectos Proyectos para grabar Tengo un proyecto para grabar Yo vengo de folclore Yo empecé cantando folclore Y empecé como músico de folclore Entonces tengo ganas de grabar Entonces tengo ganas de grabar Un disco Con canciones folclóricas Pero no canciones meas Las clásicas canciones folclóricas Que todos decimos Bueno Cantemos una que la sepan todos La particularidad que tiene Este trabajo Es que Voy a grabar Con formaciones muy Muy particulares Desde el punto de vista musical Ya están hechos los arreglos De dos temas De Tonada de Un Viejo Amor De Falo y Dávalos Y de un vals Que se llama Temblando Que lo cantaba mi mamá De Charrúa Era el vals Es el vals La particularidad Que esos dos temas Están arreglados Con un quinteto de cuerda Guitarra y clarinete Un quinteto de cuerda Es dos violines Viola, cello y contrabajo Es muy complejo Pero es muy bonito Suena muy lindo Voy a grabar una canción Del litoral Que se llama Río Rebelde Solamente con un arpa india Y a todas las cosas Les voy a dar un color particular La particularidad que tiene Que son canciones Que tienen que ver con el amor Que es lo mío Suena el teléfono y vos como loco se encuentro Tengo la boca reseca Y estoy sin aliento No, 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 equivocado no es aquí señor Hay una lágrima sobre el teléfono Y sobre mi corazón Hoy no me llamo y es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Gira mi corazón En un mundo sin sol Marenido de amor Necesito escuchar su voz